vaya juguemos como dijimos para Wendy juguemos como dijimos con la maquita a saber juguemos el rey manda el rey manda si es que esta pegue solo a mi me mira por 5 dolares que frio esta bien helado bien por ejemplo ahorita que me hemos visto en afuera se sientan asi esta y despues dice 5 dolares te damos 5 dolares ajá dale duro cuando ya venga no deje dale cuantito el rey manda el primero por 10 dolares que me trae un coco no hay como ha aventado la pobre lujita dejale la casa de 50 para que anda levantando tarde no dale 10 si va a creer ya rato levanto va a creer apure de que el tiempo del rey manda coge si rocero dice el rey manda que muaje la kenny primero no que la meta al agua no vamos a meterla al agua venita venita ya la canteo si ya la canteaste guendela no no te lave el agua yo no voy a jugar traelo no tiene frio este muchachito Ahorita no tiene frío, espérame un ratito y ya va a despertar. Pero pedí cosas extremas, así como traer una llanta de un carro. Una cama. Una cama, dice. Hi Wendy, póngale mentol. El rey manda el primero por cinco dólares. Por cinco, ¿de verdad? Sí, por cinco dólares. Sí, de verdad, yo lo puedo dar. Vaya con poquita mejor. Ok, por dos dólares. Sí, así, para que sea más. Pues sean varios. Pues sean varios. Por dos dólares el primero que me traiga un coco solo. ¡Ay! Ya, ya, ya. ¡Ahhh! ¡Ni se movió! ¡Esta era una prueba de sonidos! De la teta. De la teta. ¡Ey! Nadie lo había visto, pues. ¡No, no! No perdón ni la prueba ni la cual. Yo estaba a decir las mujeres no cantan. ¡El primero que tire la teta a la piscina! ah 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 vaya ah 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 y por qué se tira usted pues se tiró y se se llevó la teta se la llevó a usted ah ok por cinco dólares esta sí por cinco dólares las otras eran pruebas de sonido ay qué río 5 dólares el primero que vaya al mar y me traiga una concha al mar al mar al mar al mar dije al mar no que la agarre de aquí dije al mar voy a guardar la cadena vamos a ver quién viene más rápido vamos el mar ya van los aquí allá van los trepes allá van el herro ya van la primera vamos a ver qué gana viene el herro y la kenny ¡Vamos, Kendi! ¡Vamos, Kendi! ¡Górrele! ¡Kendi! ¡Kendi! La teta es la última. La teta es la última, tío. Es que él nomás se había quedado a bajar su ilusión, que es la de esa batalla. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Las tetas no eran vivas. ¿Por qué? Yo a agarrar una concha que ya estaba en lo húmedo. Y me dicen, no venga, es barro, me dicen. Todavía la voy a traer yo. ¿Ya crees? Y ella se quedó. Vaya, yo la trae primero. ¿Aquí quién la traje primero? Yo la regué. ¿Qué crees? Es que es esa de aquí la vi a radio y le hicieron que regresara hasta allá. Vayan acordándose. O sea, de aquí donde están los mojados. ¿De acuerdo? Wendy, pero el coco no era prueba de sonido? Sí, era prueba de sonido. ¿Cinco dólares? ¿Se prueba también de esto? No, eso no. No, dame los cinco de chepe también a mí. No, es que no eran cinco dólares. Se lo cuentan. Ok, vayan acordándose después. Cuentan, pa. Sí, hombre. Sí, yo. Ya. Ya, yo ya. ¿Y lo de la Kenny, tirar a la Kenny a la teta? ¿Otro combo? No, yo no dije eso. Ustedes lo inventó con la Claudia. No, tirar a la teta. Sí, ustedes me hicieron tirar a la Claudia. Pero usted lo dijo. Pues supuestamente me involucrado. No, me involucro. Esa fue ya rapidito. Nosotros dos no, ella fue. No. Chepe, espérame. Allá estaba yo, mira, ven. Y Chepe le dijo a la Wendy. Espérense, espérense. Yo dije, Coco, ¿verdad? Al principio. Y Chepe, desde que vos estabas ahí. Ajá. Y yo me moví. Y yo me quité porque Chepe le dijo. Sí. Ajá. Y yo me moví. Yo quería tirar a la voz. Ajá. Ajá. Oiga. Sí. Y ya de ahí, cuando yo me pasé para acá y la teta venía allá, yo le dije aquí, que Chepe le dijo. Y le dije a la Wendy. A la chucha, le dije. Aquí fue a la Claudia y me decía, yo por eso dije. Ajá. Yo por eso dije. Pajero ahí estaba. Cuidado de este bicho porque está cabrón. Está cuidado de este bicho. Es lo más rico que puede estar. Váyanse. 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 Yo voy a correr ganar plata ahorita. Para pagarle. Para pagarle. Vaya, primero que vayas y se monta aquí el carro. Que se vayan a tomar el carro. Muy rápido. Ajá. Ajá. Es que se le ahogan los pies a uno en la arena. En la arena. Ajá. Yo tengo miedo y me dan un somatón con esto. El primero que me traiga por dos dólares. Da en cuenta. Una... Una llave pero de casa. ¡Dónde está! 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 ¡No se aviva! ¡No! 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 ¡Párrala, párrala! ¡E cha cha cha! ¡Ele de casa! ¡Este es de carro! ¡Este es de carro! De casa dijo. ¡Pero que era mi carro y me lo puso! ¡De casa! ¡Sí! ¡Esta sí es de casa! ¡Aja! ¡Dónde está? Vale ¿ interessantamente? ¡Esta es dakeeper sonido! ¡Pues cuatro! ¡Cuatro le dieron ellos! ¡Neo! ¡Es de carro.. ¡Eh! Ahí tendría Dios la llave, a ver si lo tenía cerca. Yo tenía hasta dentro del maletín, pero la llevó a la casa y no queda puerta del carro. Vaya, vamos con otra. Wendy, bajalo mejor, bajalo. Este bicho me da miedo que vaya maletín. Dejalo, porque él es bien inquieto. Él es bien inquieto. Ahí está bien. No quiere. Vamos con un rato. Un ratito para mí para grabar. Un ratito. En el pesebre. Bueno, ok, entonces rápido. No, pues. Acuérdate de jugar. Sí, porque es que si quieres que lo haga rápido, tengo que estar bien, dale. Sí, porque este no está quieto. Dale pues. Ok, el primero. Este es que te va a usar. Vaya, mire, ve. Cuando no tenga con acá, le agarran con un colador. Miren, rápido se van a lavar las canillas. Finalmente la Wendy y la Ana le decían que si llenaba la pila con una cosa de esas, le iba a ganar una cocina. Bueno, entonces. El primero que me traiga... Una silla plástica. Eh, está fácil. No vaya. ¿Pero qué? Pero... Una silla plástica. Vaya, y no una silla plástica. Es que ya me decía, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? Un dólar. Un dólar. Ya compré cinco. Un dólar. Ya lleva cinco. Es que es desgraciado. Es que es desgraciado. Es que había una cocina. Es que este chépe... No, porque ya sabía que era paja. Pero que iba a estar ahí peleándolo ahí. Más que la podía quebrar. ¿Ah? Ya que ganó. Ya que ganó, José. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí!